Buenos días, acabamos de terminar una conferencia, una videoconferencia, con todas las unidades de nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional. Es tal vez la primera vez que un Presidente de la República hace este ejercicio, antes la tecnología no lo permitía y pensé que era conveniente comunicarme con todas nuestras fuerzas. Más de 60 mil hombres estaban escuchando esta videoconferencia para explicarles a nuestros soldados de tierra, mar y aire, a nuestros policías, varios aspectos. En primer lugar, reiterarles que el bienestar de nuestras fuerzas, de sus familias, ha sido, es y seguirá siendo una prioridad, porque la deuda que tiene el país con los miembros de nuestras Fuerzas Armadas es infinita, es impagable. Y en la medida en que podamos ir retribuyendo a nuestras fuerzas en su bienestar para ellos y sus familias, esa es la forma de ir saldando esta deuda impagable. Reiterarles a nuestras fuerzas que gracias a ellas, hoy el país puede mostrar los resultados que tenemos en todos los frentes, con la economía más sólida de nuestra historia, como el país con la mejor economía de toda América Latina, creando empleo, reduciendo la pobreza, reduciendo la pobreza extrema, con obras de infraestructura nunca antes vista. Todo eso se debe a la confianza y a la seguridad que nuestras fuerzas han venido gestando gracias a su sacrificio diario en todos los rincones de la patria. Les hicimos una enumeración, un inventario de los esfuerzos que hemos hecho en materia de bienestar, en su salud, en los hospitales, en la vivienda, en la educación. Y tenemos planes hacia el futuro importantes para que nuestras fuerzas estén cada vez mejor en lo personal y mejor capacitados y también mejor en lo familiar. Asimismo, anunciamos dos primas importantísimas que hemos venido discutiendo con el Ministerio de Hacienda, con el Ministro de Defensa desde hace ya muchos meses. Es la prima familiar, de subsidio familiar para los soldados e infantes de Marina profesionales, que a partir del 1 de enero del año entrante se va a comenzar a entregar. Nosotros eso ya lo establecimos con el Ministro de Hacienda, el Ministro de Defensa y eso es un paso importantísimo porque se les había quitado esa prima en el gobierno pasado y la restituimos porque creemos que es lo apenas justo y normal para nuestros soldados profesionales. Y la segunda prima es la prima de permanencia para los patrulleros patrulleros del nivel ejecutivo en nuestra policía. Esa también es una prima muy importante. Ambas tienen la ventaja que suman también a todo el régimen pensional. Entonces son dos primas, la prima de subsidio familiar para los soldados profesionales y la prima de permanencia para nuestros patrulleros del nivel ejecutivo en la Policía Nacional. Por otro lado, les explicamos en qué iba el proceso de paz y los tranquilizamos a los miembros de nuestras fuerzas porque se han escuchado demasiados rumores. Esta guerra sucia ha venido también actuando en contra de nuestras fuerzas a través de rumores de todo tipo para ir envenenando el proceso, envenenando la mente mucha gente frente al proceso y entre ellos cosa insólita a nuestras fuerzas militares y a nuestra policía. Y por eso les explicamos claramente que nada de lo que están diciendo ni siquiera es parte de las conversaciones del proceso, ni siquiera es parte de la agenda. Eso que se va a reducir el ejército a su mínima expresión, absolutamente falso, que el Ministerio de Seguridad Ciudadana va a quedar en manos de las FARC y por consiguiente la policía va a quedar bajo su ámbito. Absolutamente falso. Y una serie de rumores sobre el traslado de las pensiones o de ciertas primas a la guerrilla, eso no tiene ni pies ni cabeza. Les dijimos a nuestros soldados y a nuestros policías que como en cualquier situación parecida a través de la historia aquí o en cualquier país del mundo, para un soldado, para un policía, la paz es la victoria y que estamos buscando esa victoria para que terminemos esta guerra de una vez por todas. Que toda guerra, toda guerra se termina en una negociación y que en eso estamos. Y que no se preocupen porque las Fuerzas Armadas de Colombia, nuestro ejército, nuestra Armada, nuestra Fuerza Aérea, nuestra policía, van a cumplir un papel importantísimo también en el posconflicto, entre otras cosas, para garantizar la sostenibilidad de la paz y para garantizar la seguridad de los colombianos. Todavía hay muchos sitios de Colombia, muchas regiones de Colombia donde no hay ni siquiera presencia de nuestra Fuerza Pública. ¿Quién va a pensar en este momento en reducir su tamaño? Todo lo contrario, vamos a continuar fortaleciendo sus capacidades. Hoy podemos decir con orgullo que tenemos las mejores Fuerzas Armadas de nuestra historia en cualquiera de sus frentes, en cualquiera de sus armas y eso es un activo que tenemos que preservar a toda costa como Nación y como Fuerzas Armadas. De manera que eso fue básicamente el mensaje que les dimos hoy a nuestros hombres, acompañado del agradecimiento de los 47 millones de colombianos que vivimos agradecidos con el sacrificio permanente que hacen los miembros de nuestras fuerzas todos los días para darnos seguridad. Que por supuesto hay un desafío, la seguridad de los colombianos tiene que estar siempre como un punto prioritario en la política del gobierno y como un punto fundamental en el accionar de nuestras Fuerzas Armadas. Que la inseguridad va mutando, que ya no tenemos tanta importancia, no le damos tanta importancia a ciertos tipos de seguridad y tenemos que darle más importancia a otros tipos de inseguridad en las ciudades, en ciertas regiones y todo eso pues debe la Fuerza Militar y la Fuerza Policial irse acoplando para ser efectivos como lo han sido hasta el día de hoy. También que hay que mantener la ofensiva porque como lo hemos dicho muchas veces, aquí no vamos a dejar de ser contundentes en todo el accionar de nuestras Fuerzas Armadas frente a la guerrilla, sino hasta el momento en que firmemos los acuerdos. Y que la mejor forma de acortar este conflicto, de terminar este conflicto lo más pronto posible, es manteniendo la ofensiva militar. De manera que ese es el mensaje que les dimos a nuestras Fuerzas y creo que fue un ejercicio muy interesante porque como les decía al principio, es la primera vez que gracias a la tecnología se puede comunicar el Presidente de la República con todos sus hombres en todas las regiones del país. y eso fue un ejercicio creo que útil y que repetiremos en el futuro. Muchas gracias. Señor Presidente, muchas gracias. Colegas, muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.